Ante la próxima visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a la entidad, el presidente del Comité Ciudadano por un nuevo Tabasco sin inundaciones, Marco Antonio Lázaro Cano y delegados municipales de comunidades de Centro y Centla solicitaron que se continúe el proceso de censado y pago a damnificados por las inundaciones de 2020. Señalaron que aún no puede darse por terminado la entrega de apoyos si muchas familias que se inundaron no fueron censadas. No hay una sola localidad donde no hayamos encontrado gente que no fue censada y que por tanto no fue apoyado, pero hay casos varios que son colonias completas, pueblos enteros que no recibieron un solo censo y nos preocupa esa versión que le dan al presidente de que todo mundo fue apoyado. La Secretaría de Bienestar no realizó los censos adecuadamente, eso es un hecho, todo Tabasco lo sabe y por tanto quedó fuera del censo, pueblos enteros, colonias enteras, partes de colonias, familias sueltas y todavía anda gente deambulando con su folio en la mano que no ha podido cobrar. Son miles los tabasqueños que no fueron censados y todavía más miles los que o no fueron censados o tienen folio y no han podido cobrar. Los representantes populares de comunidades del municipio de Centro y Centla señalaron que pese a haber sido beneficiadas las afectaciones por las contingencias climatológicas, no recibieron el censo y el pago correspondiente. Nosotros como tenemos autoridad en la colonia, que es el delegado del Guanal, de la Francisco Villa, Deportiva y CEDMAR, nos reunimos con Protección Civil esa noche, hicimos el recorrido porque nos quedamos sin luz, pero teníamos que hacer el recorrido para dar parte a la autoridad, no. Tenemos ese video en donde hicimos el recorrido. Si Protección Civil tenía, ahora sí que cartas en el asunto de que había visto, por qué no, cuando fueron los servidores públicos, por qué no nos hicieron llegar el beneficio. O sea, no fuimos censados. Sostuvo que la evaluación del programa emergente debe continuarse por parte de la Secretaría de Bienestar, aclarando la situación de las familias que no fueron apoyadas. Pero, como le voy a decir, queremos que nos tome en cuenta el gobernador, pues, ahora que venga, que viene el tren de ayuno, que nos tome en cuenta, que nos traiga buenas respuestas, pues, para los tabasqueños, como dijo él. El criterio de elegibilidad de este programa es haber sido afectado. No depende incluso de tu situación socioeconómica. Todo Tabasco sabe que hay presidentes municipales que cobraron los 10 mil pesos y se llevaron los censeres a su casa, porque fueron afectados, están en su derecho. Pero lo que no es correcto es que quede gente excluida. Son miles de excluidos de este programa. Y muchos de esos miles, la inmensa mayoría, son gente de escasos recursos económicos.